Con una caminata en las calles del Casco Antiguo y el sector de Cañaveralia alusiva a la eliminación del maltrato, Florida Blanca se unió al Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Muy interesante que haya personas que tomen la iniciativa para ver si algún día cambia la situación. A veces nos da miedo expresar lo que está pasando en los hogares y entonces eso es lo que lleva a tantas tragedias. La marcha simbolizó la tristeza, marcas físicas y psicológicas generadas a partir de estas situaciones de crueldad que en muchas ocasiones han enlutado familias enteras. Las mujeres son parte de nosotros, igual debemos cuidarlas, conservarlas, porque en esas tenemos la mamá, nuestra esposa, nuestras hermanas, igual las mujeres son para tratarlas bien. Bajo el lema El Amor No Lastima, la Alcaldía de Florida Blanca lleva a cabo este tipo de campañas y asimismo fortalece la ruta de atención para la prevención de la violencia de género.